En cuestión de maquillaje, las opciones que existen son muchísimas, pero elegir productos contra agua podría facilitar todo lo relacionado con la apariencia del rostro a lo largo del día. En estos días de lluvia, las personas quieren que el maquillaje les dure más tiempo o que no se les corra, ¿verdad?, con la humedad. Entonces podemos utilizar productos que son contra agua, ¿verdad?, hay labiales, hay delineadores, hay encrespadores o máscaras para pestaña que son contra agua. Ahora, si lo que queremos es que la base nos dure por más tiempo, podemos blindarla. Blindar el maquillaje es posible con un sellador. Se trata de un spray que alarga la durabilidad de los productos aportando hidratación. Un infaltable es el encrespador, ideal para que la mirada luzca llamativa sin el inconveniente de que éste se corra. Quiero ir al gimnasio, pero quiero ir con las pestañas encrespadas, entonces puedo utilizar el encrespador. Quiero ir, no sé, a la playa también, ¿por qué no?, ¿verdad?, quiero ir a la playa y quiero verme un poquito maquillada sin caer en excesos, ¿verdad?, pero es una ocasión especial. Por ejemplo, o si hoy amaneció lloviendo, mejor utilizo este tipo de maquillaje. Y desde luego, el labial. Procure que éste contenga vitaminas y minerales. Tiene muchos beneficios, son herbales, vitamínicos y tienen componentes también los productos como aloe vera, ginseng, son libres de preservantes, no testean en animales y todo eso en un producto, encontrarlo todo en un producto, nos ayuda muchísimo para el cuidado de la piel. Además, este tipo de maquillaje ofrece beneficios como no irrita la piel, contiene protector solar y no necesita retocarse. Solo siga consejos de cómo retirarlo. Para poder retirar el maquillaje contra agua, como es un maquillaje que se adhiere más a la piel, entonces hay que utilizar un desmaquillante bifásico, que son los que tienen agua micelar y tienen aceites, ¿verdad?, que nos ayudan a despegar ese maquillaje con mayor facilidad y hacer una doble limpieza, porque a veces a la primera no sale y tenemos que volver a desmaquillar para que ya la piel quede completamente limpia. Aproveche los beneficios del maquillaje de alta durabilidad y despreocúpese por el resto del día. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.